Estando en la clase de artes en la secundaria número 73, estábamos viendo el tipo de imágenes decorativas, documentales, de historia, de publicidad, de propaganda, de artísticas y aprovechando que hablamos de las artísticas, vimos la vida de Van Gogh, de Monet, de Miguel Ángel. Ya que estábamos bien inspirados, les comento de un libro que se llama El Vendedor de Sueños de Milorad Bavik, que precisamente se trata de qué sueño tú escogerías para ti o dónde te verías tú dentro de cuatro años y si lo pudieran dibujar. Aquí el resultado de algunos de mis alumnitos, la verdad, muy feliz con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!